El miércoles 1 de febrero se llevará a cabo un campamento de verano destinado a alumnos de quinto y sexto grado en lo que significará el cierre de las escuelas abiertas en verano. Macarena Oliferú, directora de Santo Domingo y Agustina Lardoy, coordinadora de escuelas abiertas en verano, nos comentan acerca de este y otros temas. Estamos acá en la sede de la pileta del Club Atlético. Mi nombre es Macarena Oliferú, estoy a cargo de la sede número 3 del programa de escuelas abiertas en verano que se está desarrollando en Santo Domingo. Me acompaña el profesor de educación física Ariel Otemuro. Tenemos una matrícula de 14 chicos que varían los niveles de inicial, primaria y secundaria. Hoy nos toca venir a la pileta, nosotros estamos viniendo los días viernes. Bueno, a disfrutar. En la semana, en la sede, en la escuela número 7, llevamos a cabo diferentes actividades. Conmigo hacen actividades en relación a lo que es el reciclaje o el cuidado del cuerpo. Y con el profesor de educación física desarrollan diferentes juegos y diferentes actividades. Aprovechamos también para invitarlos al cierre del programa, que va a ser el día miércoles, primero de febrero a las 10 de la mañana, donde vamos a compartir un desayuno o un almuerzo con los padres, donde también nos va a acompañar la coordinadora del programa, la señora Agustina Derdoy. Y bueno, vamos a llevar acá una serie de juegos para poder dar un cierre, ya que a la tarde los chicos también van a poder venir al campamento, que va a ser acá, en la pileta. Y el viernes van a participar del cierre de lo que es el CEF, acá en el predio de la pileta, porque es el día que les corresponde venir a la pileta. Y la verdad, bueno, el primer día tuvimos un solo chico, pero bueno, era cuestión de conocernos y de divulgar un poco que se estaba llevando a cabo el programa. Después sí, por suerte mantuvimos una matrícula que siempre se mantuvo dentro de lo normal. Siempre tuvimos alrededor de 10 chicos aproximadamente, muy bien recibidos, muy apoyados por los padres. Los chicos también con muchas ganas de ir, de compartir la mañana con nosotros, de pasarla bien. Y que esto supere lo que es la escuela, que los chicos tengan su momento de disfrute, que es lo que se pretende en lo que es el programa Escuelas Abiertas en Verano. Bueno, como los chicos hacía, bueno, varias veces ya, dos semanas aproximadamente que no han podido venir, hoy tienen exclusivamente el uso de la pileta, porque como bueno, allá no contamos con nada para que ellos puedan, o sea, nada en relación a lo acuático, ¿no? Hoy tienen pileta libre, hoy van a realizar un poquito de coreo, de karaoke con los profes de artística acá, y después tienen pileta porque a las 12 ya tenemos que volver para Santo Domingo. Bueno, el campamento va a ser el día miércoles, primero de febrero, a partir de las 6 de la tarde, acá en el predio de la pileta del club atlético. Bueno, solamente es para los chicos más grandes, ¿no? A partir creo que es de 10 a 12 años. Así que bueno, quedan todos invitados a participar del cierre y los esperamos. La semana que viene ya finalizamos el viernes 3 de febrero con la Escuela Abierta en Verano. El día primero de febrero, la sede de CEF, a cargo de la directora Juliana Valdivieso, realizará con el grupo de los más grandes, de los niños de primaria de quinto y sexto, un campamento donde, bueno, van a compartir desde las 6 de la tarde hasta el otro día, el mediodía, 12.30, que terminaría todo. Bueno, después en la sede de Santo Domingo y Las Armas, también se van a realizar los respectivos cierres, con acompañamiento familiar, con hamburguesadas, un almuerzo más que nada. Y bueno, también vamos a compartir en la pileta el acompañamiento de Santo Domingo, que vienen los chicos también grandes a participar del campamento con la sede de CEF. La verdad que este año ha sido muy gratificante para mí. He recibido mucho acompañamiento de la inspectora jefe regional, quien también ha mediado para que el municipio y la gestión de Rapalini haya intervenido en las cuestiones de traslado de los niños de Santo Domingo a Las Armas, a Maipú, después que, bueno, el tema de los profesores de la escuela de deportes que intervengan en las prácticas de enseñanza con los chicos acá en la pileta. El recurso humano es muy valioso porque a veces por ahí se cree que se alcanza con lo que nos definen de escuela abierta en verano, pero a veces también necesitamos más acompañamiento. Tenemos las cinco sedes. Creo que fue una muy buena decisión de la inspectora jefe tomar esta iniciativa de abrir cinco sedes donde se atienda a la franja etaria de los niños, por ejemplo, de 3 a 5 en Jardín, que es una sede, de 6 a 11, que es otra sede, que es primaria, que es el CEF, secundaria, que es la sede que dirige Laura Luques, que está a cargo de Laura Luques. Que bueno, que también fue un evento bueno esto de convocar a los adolescentes que vienen, que hay inscriptos 70, que bueno, que la matrícula va cambiando y va variando de acuerdo a las realidades que tenemos porque, bueno, ingresó centro de día cuando ya comenzaron las actividades en el centro de día el personal. También muchos se van de vacaciones, van, vienen. La verdad que este año ha sido muy bueno. Mira, recibimos material de educación física, 6 bolsas con muchos artículos como redes, pelotas, aros, conos, varillas para hacer buceo. La verdad que muchas cosas hemos recibido. Por ahí nos faltó un poco lo de artística, pero bueno, también la señora Marina Golé nos mandó material que estoy muy agradecida porque, bueno, los días de frío acompañamos con eso también, que a veces los chicos no pueden meterse a la pileta y nos trajo témperas, hojas, pinceles, que la verdad que nos sirve y la verdad que estoy muy agradecida en ese sentido. Contamos la otra vez, alrededor de 380 chicos han venido, pero rotándose en realidad. La mayor cantidad de matrícula está en el CEF, que son 216, y bueno, después las demás sedes tienen sus respectivos números, ¿no? Pero la mayor cantidad de matrícula es en el CEF, que es primaria. Y la verdad que también esto del seguimiento de salud, el seguimiento del personal de inspectores, ahora tenemos el acompañamiento de la señora Fillodo, que es la inspectora de secundaria, quien está a cargo de la jefatura. La verdad que yo me sentí muy acompañada, muy bien, los directores de las sedes muy responsables, muy compañeros en todo sentido, y siempre abiertos a hacer todo lo que uno les propone, porque yo la verdad que pido y ellas me responden, y estoy muy contenta.